Hey Faras, bueno, bueno, yo sé que esa pregunta les va a tocar el corazón, no mentira, porque no me toca el ch. ¿Alguna vez han estado seguros de una pareja? O sea, totalmente, que ustedes digan, uy, ese es el amor de mi vida. Ah, de uno, de uno, ah, yo entendí que alguna vez ya estás seguros de una pareja, sí, porque yo diría a la Aliendra y a Luisa muy felices, ya que se separaron. No, no, hablo de uno para... Ah, hablo de uno, sí. Ah, bien, bien, bien. Pero sí fue lo bueno, sí, la Aliendra hacía muy felices. Bueno, pues yo le digo una cosa, a mí me pasaba, yo conocía muchas polis, yo siempre decía, el día que conozco a una mujer que haga contenido como yo, ese va a ser el amor de mi vida. Y la conocí, no, no, no fue así. ¿Y usted con ella confiaba? Ah, ¿de la de quién? ¿Usted confiaba de ella? Por ejemplo, si de ella, amor, voy a estar con los parceritos, solo. Oye, ¿Rey, yo ya sé quién? O sea, yo lo decía. Pero a ver, ¿cuál es su marca favorita? Adidas, Nike, Hugo Boss, Puma. Bueno, yo lo decía porque yo decía, el día que yo conozco a una mujer que le guste también hacer contenido, videos, ese va a ser el amor de mi vida, y yo pensaba, pero no. A veces tener una pareja que le guste lo mismo de uno no significa que ese sea el amor de su vida, ¿no? No, yo me dio a la quejona que se charlando en el momento. ¿Por qué sí estaba seguro de ella? Yo estaba seguro de ella porque la pollita era menor y era muy de casa, casi no salía. Los papás la cuidaban mucho y me decían que estaba re enamorada de mí, después se me llamó re duro. Y yo, no, yo estaba contento. Yo, no, esta fue que bien. ¿Pero quién falló usted o ella? No, ya le cuento la cinta, después le puse cuidado. Porque yo estaba seguro, porque yo pensé que Tim, cuando una vez me dijo es que, ah. ¿Tin qué, qué? No, que Tim, yo pensé de Tim que estaba, pues, déjenme explicar, ya. Yo estaba muy seguro de la pollita, yo estaba muy seguro de la pollita, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué se me cayó la movie? Porque una vez ella me dijo es que, es que voy a salir con una amiga que se llama Estefanía. Estefanía, ay, Dios. Entonces, Estefanía son malas. Entonces, quedaba ahí, pues, Estefanía, que ellas hablaban mucho por Facebook. Entonces, yo la dejé salir con Estefanía, ya, amor, normal. Estefanía es la amiga que Estefanía se la robó. No, pónganse, pues, cuidado. Ellas hablaban por Facebook. Es que, amor, voy a salir con Estefanía. Y vuelvo a las 11, yo era como a las 9. Y estaban como a las 12 y nada que llegaba. Ya como a las 3 horas. Como a las 3 horas llegó y estaba como prendida suave. Estaban como que tomaban un cóctel, supuestamente. Ya, bueno, yo no le dije nada normal. Toda embolada. Sí, no, no, ya no sé. Bueno, entonces, como dos veces, dos veces salió con la amiguita Estefanía. O sea, cuando una vez terminamos, terminamos porque a la china le gustó otro chino y me puso a sobrar. La verdad, yo fui fino con ella. Le gustó otro chino y me puso a sobrar. Y entonces, después, yo conocí a Estefanía. Porque Estefanía me encanta. Amiga. Sí, sí, son tan amigas porque me encanta. Y entonces, una vez, yo me la encontré a la tal Estefanía. Me la encontré en la calle. Y entonces, yo la salió de amor. ¿Qué más? ¿Cómo dice, Tatán? Yo le metí en una terapia suave porque yo quería sacar la información. Cuando, ¿sabes qué me dijo la pollita? O sea, que ellas no se conocían en persona. De Estefanía, no era Estefanía. Estefanía, sí, era Estefanía, pero ella le cubría las salidas. Ella decía que iba para el Estefanía, pero no sé cuándo se iba. Se iba para el otro lado, sí. Y yo estoy enamoradito, hermano. Entiendo su dolor. Eso es mala, ¿no? Casi le pone un mecánico. No se conocía con Estefanía. Sí. Y usted, pa. Sí, por el mecánico, no. La de las uñas. La mía. ¿Usted está seguro de la...? Sí, uy, pa. ¿Pero por qué tan seguro? No, porque lamentablemente yo fue el que fallé. ¿Se falló? Ah, no, usted es un infiel. No, no, no. No, se me hagas infiel. Pero, ¿cómo así? Entonces, usted se perdió el amor de su vida entonces. O sea, lo perdió por vos, pues. Por infiel. Y a ver, ¿qué pasó? Un ratico, pa, no. Un deslizgo no real. Un ratico, oye, pues, se dura tres segunditos, güey. Un desliz de un condón. Yo perdí el amor de mi vida. Porque no le fue infiel, pero sí chateé con otra chimbita y le mostraron la conversación. Pero la que usted le estaba contando, ¿cómo lo quería? Yo le copié por chat, porque, pues, yo no sé, me dejé llevar y le copié. Pero es la que hablaba con ese panillo. Pero yo no, otra, no, la de antes. Es el amor de mi vida. Es la común del partido anterior. Ah, pero ya tienen puros amores de la vida. Sí, ese gallego, güey, usted se sentía. Pero es que espere que J.P. no me ha contado nada. No, él dice que él está seguro de su pareja, pero él le falló. Le falló. Duramos dos años. Y no, yo le fallé. ¿Y cómo lo pillaron, pues? No, porque, malo, yo bien feo, güey, no en ese tiempo. O sea, en ese tiempo, ya es bonito. O sea, que ya le decía, amor, voy a salir allí con mis amigos. No, 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 ya era muy serio. Es de J.P. Larrope, es que yo me feo en ese tiempo. Oh, no. No, no, la de antes no me quería. La verdad, la verdad, you say, Ray. Yo, no sé, yo ahora, yo digo que no soy celoso, pero sí soy celoso. Pero sí hubo un tiempo que sí es buena, sí me enamoré. Yo creo que el amor, sí, sí existe, güey, porque cuando uno está enamorado, a uno no le dan ganas de hablar con nadie, güey, a uno no le hablan como que... Pero tú se sentía seguro de esa mujer. Sí, yo me sentía muy seguro, parce, segurísimo. Y me venía que yo... Hasta de hijos y qué, güey. No, yo decía que iba a tener hijos. Todo, todo me lo soñaba y hasta con ella. Yo con la última pollita plana, es que yo me voy a España, que yo me voy con ella, que me voy dentro de cine, güey. Yo me dejé con ella, fue tanto la seguridad que yo tenía, que cuando yo me dejé con ella, yo dije, no, yo para qué voy a seguir trabajando, yo para qué voy a hacer eso. Yo como que todo me lo voy a imaginar, era con ella, güey, con todo. Hasta que un día empezaron como que rumorcitos. Pues yo no sé la verdad, entonces de ahí yo digo que... Pero ¿quién fue a yo, usted o a ella? Es que hubieron muchas cosas. Como le digo, cuando uno se enamora a uno no le habla como que no le dan ganas de hablar. A usted le ha pasado a uno le dan ganas como que le dan a hablar. No, no, eso no responde lo que estamos preguntando. ¿Quién falló? Es que de pronto noto algo, por ejemplo, que ella falló de pronto. Yo creo que para mí ella fue la que falló porque me dañó como que ese pensamiento, porque tenía que sugar, güey. Pero me lo... Y no le patrocinaba. No, chimba, chimba, sí, pero oye. La sugar la tocaba. Hubo un tiempo que yo normal me parché. Sí, la sugar la tocaba. No, el manvía en otro país, pero obvio. No, no, es que yo le entiendo a lo que él dice. Le hace una pregunta. Le hace una pregunta. Usted ve a su polla buleando con una mujer, ¿usted le termina? No, no, incluso todas las novedades que he tenido han sido lesbianos. Papi, yo me de uno. ¿Cómo lo dice eso? Es que si no termines con la polla, ¿ah, por qué? Porque la vi con esa... ¿Sí me entiendes? Con otra vieja. No, pero eso tiene un significado porque usted tenía la presión de un man y una mujer. Y obvio, eso es lo que yo iba a decir. Imagina que usted ya se la han doblado con los dos. Con un hombre y mujer, ya, María. Imagina que yo estaba tan seguro de la polla. No, 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 la verdad. A mí... Yo tenía una polla. Pero usted no la ha tocado. Usted no ha vivido esa experiencia de mi socio. Usted no se ha enamorado, no ha sentido eso. Hablando de eso, yo ya no confío en nadie. Pero es que no me parece raro, huevón. De buena no... No, no me parece raro. Yo ya no confío en las mujeres, huevón. Es normal que todas fallen. Por eso no voy a ver los de chocolate ni detalles. Hasta que usted se enamora, papi. Como le digo, he enamorado, no he enamorado. ¿A usted no les ha pasado esto? Que usted está hablando de la confianza. Uno dice que con la polla y uno ve... Llega un man, me la pinta, huevón. Y uno cree que los que están mirando el pintoso y están mirando el más feo, huevón. Yo estaba tan seguro de la polla. Yo estaba tan seguro, pa, que íbamos a... Y le digas que es que una lavadora en flamingo a cuotas. Y en la nevera, pa. Ya me iba a endeudar. Hay que le dar la lavadora y la nevera. Papi, ya no se llamó a decir a vivir, papi. Y por qué no firmo la última. La última, sí. ¿Y por qué no firmo los papeles para la dejo? Le digo, ya se puso este. Un día con mi ex. Ah, pero no, esa fue mi anterior ex. Esa fue la que yo cagué la vuelta. Esa fue la que yo cagué la vuelta. No, esa no fue la última, no. O sea, que usted se ha sentido seguro de varias mujeres. Ah, la última era esa que usted subía hasta dos, pero no la mostraba. Sí, epa, yo no la mostraba. Milo se ha enamorado por ahí de todas. ¿Ve? Ah, no. Milo se ha enamorado de todas. Me he sentido seguro de una sola y ya. Yo también, me sentí seguro de una sola. Ya hay que darle confianza a las otras, a ver, pero no. Sí, yo de una sola. Sí, yo de una sola.